...a vez tiene menos profundidad, menos anchura, y poco a poco la entrada se va cerrando. Para que tengan una idea de la anchura que tenía esta antigua desembocadura, fíjense, delante del barco hacia la derecha, en tierra, que vemos que hay una palmera, y junto a esta palmera observamos que hay como una pequeña construcción, una pequeña caseta. Por ejemplo, desde aquella palmera que vemos delante del barco hacia la derecha, en tierra, hasta este pequeño canal que vemos justo delante de nosotros, entre las cañas. Esta pequeña abertura entre las cañas, justo delante del barco, en línea recta, era la anchura que tenía esta antigua desembocadura. Lo único que queda de esta antigua desembocadura es este pequeño canal que poco a poco nos va a ir quedando hacia la parte derecha. ¿Qué es toda la velocidad que puedo? Porque quiero que observen un punto muy importante para comprender todo el retroceso que anteriormente os he comentado con muchos ratos. Vamos a ver un faro, que lo vamos a ver todo el mundo, pero primero los que están en la parte de arriba, la gente que está en la parte superior. Fíjense hacia la derecha, por encima de la vegetación, mirando dentro del mar, hacia el horizonte, y ya podrán observar que hay un faro que tiene la forma de la torre infiel, y es de color blanco. Si hay alguien arriba que no lo localiza, o están en la parte inferior, fíjense ahora hacia la derecha, que vemos que aún hay un pequeño canal entre las cañas. Bueno, esto es lo que queda de la anchura de la antigua desembocadura del río Ebro, lo que vemos detrás, el antiguo curto. Vemos ya la franja de arena, que impide que llegue algo dulce al mar, detrás vemos el mar, y ahora hacia la derecha, a través de esta antigua desembocadura, va a aparecer este faro. Repito, tiene la forma de la torre infiel, y es de color blanco, y lo vemos justamente ahora, hacia la derecha. Hasta que el faro, es hasta donde llegó, esta antigua desembocadura, y el punto máximo que alcanzó el delta del Ebro al mar.